Hola amigos, soy Sinmaster con un nuevo vídeo, si es nuevo en mi canal, bienvenido, y si no, también. Hoy estamos aquí de vuelta con 7 Dice to Die, la serie... Ups, lag. No sé si se acordáis de cómo íbamos, no sé si guardé algo. Sí, estuve ordenando por la noche. Ups, ahí estoy lag, ahí ponía el menú. Por la noche estuve ordenando. Me tomo todo aquí distribuido. Vale, quiero hacerme unas ladders. Stick. Ah, vale, ya veo la llave. Nadie. No sé si sea suficiente. Uf, hola, muy petado. Si me permitís, chicos, vamos a cortar un momento y ahora mismo volvemos. Y vale, chicos, ya estamos de vuelta. Estamos aquí... Ya estamos. Vale, parece que... Es que hiciera un par de programas que tenía abiertos y parece que ahora va bastante mejor. ¿Tenemos hachas? Sí, tenemos una hacha, una bonita hacha. Vale. Vale. Mmm, viene tal comer. Por dios, que lag... ¿Esto lo cogí? Sí. Vamos intensivo por el gravador, ya lo sé. Sí, qué poder tiene el hueso. Es tan poderoso que ya ha bagueado el propio juego, mierda. Vamos. Por la espada ninguno. Bueno, mientras esos dos salen voy a coger esa mochila de aquí. A ver si tiene algo útil. Agua, está mal. Útil es. Y ahora lo que sí es que es útil vamos a coger... Vamos a coger el quesito, que es madera. Vale. Vale. Vale, bien. Venga. Tanta hoja y tan poca madera. Estoy oyendo algo que no me gusta nada de nada. Me está pareciendo oír una abeja de esas. Estos siguen aquí todavía. O no, aquí dentro pueden correr. Se lo he solucionado muy rápidamente. Venga. Siento que tengáis que aguantarlo con el lag, chicos. Yo también tengo que aguantarlo de otras maneras. No hay aquí dos zambisantes. Vale. Le rebusco el culo o un palo. No quiero un palo. No puedo creer. No puedo creer nada de algo yo aquí. Bien, bien. No quiero caer con este mientras luteo, así que... Me aseguro de que así sea. Tengo que ir a coger más blowberries de éstos, son la clave, las blowberries y el hueso y el cuchillo son la clave. A la que oscuro un baño, un retrete. Debe decir que si tenía para rellenar agua, pero no tengo. A ver, los cargadores me voy a equipar ya, y las pistolas las voy a reparar, y espero en un segundo. Creo que es para directamente la que tengo yo. Vale. Sí, vendas, vendas, eso me encanta. Me puedo meter por ahí, qué chulo. Un bug. Un bug, señores, un bug. Un bug. Un bug. Un bug. Un bug. Un bug... egen speakers. Realmente Steamworks. Care Civilworks. Uy, casi me caigo, se me olvidó que este es de un solo piso. ¿Ha hecho por aquí alguien? No. Perfecto, acabamos de hacer una calleta. Esto, esto. Vale. Un conejo, dos conejos. Llevo esto. Cuchillo y de las escarpetas, robarme las equipos, el cuchillo lo dejo ahí por ahora. Scrag metal, más scrap metal. Pipa y cargadores. Y ahora sí voy a arreglar esta. Tampoco es cuestión de muchas armas, si no tienes que tener varias armas en buen estado. Vale, no tengo mucho tiempo, así que voy a darme prisa a notar lo que queda de esta casa. Comida sobre todo, que comida no tengo demasiada. ¡Agua! Sí, agua. De todas maneras cogería agua, voy a luchar toda la casa. Llegarita. Me he dejado antes uno de agua ahí, pero da igual. ¿He mirado aquí dentro? Sí, sí, sí he mirado, ¿verdad? Sí. He mirado ya. Esto está... Bueno, venga. Este es el edificio. ¿Verdad? ¿Verdad? Me voy a dejar... Bueno, dentro de poco tendré que hacer mayoría, chicos Porque ya veis que esto Durar no dura No, 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 no No tengo pico, no sé si el pico lo dejé arriba o no tengo pico directamente Tengo que comprobarlo Vale, a ver No, no tengo pico, me tengo que hacer un pico Pickaxe, a ver ¿Qué pasa? No tengo, ¿cuántas tengo? Uno Si tengo suficientes pico Ah, porque tengo suficientes palos, vale ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Dónde está? Ah, vale Vale Bien, picarse, bien Sí Vale, ya tengo un pico Bien, 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 chicos Bien, bien, esto va mejorando Me voy a necesitar una pala También Y ya me, de esta manera me gasto todo Si esto fuera el alfa 1 O el alfa 2 Me daría un slithhammer Pero Teniendo Hunting knife y el hueso Como que no, ¿verdad, chicos? Uy, que escalfo y me recorrido el cuerpo Lo siento Ha sido No sé Eso sí, me voy a hacer más antorchas Vale Sol metal pip Tengo 6 Iron lion for this school No Vale, tengo esto lleno de agua Vamos a meterlo aquí No Esa es Lam Ratio Una hoja de tira ahí Vale Esto por aquí Agua tengo mucha Pero bueno Tampoco es que sobre Aquí Por ejemplo Con este cuchillo no Vamos a guardar este cuchillo Este me lo ponemos aquí Y esto así Vale Esta pistola vamos a guardar Bien, 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 bien Y estos cargadores de metalleta También No tengo metalladora Me falta metalleta Eso sí No está allá Voy a tener una Vale Esto por aquí Es así Esto aquí Esto aquí Charping stick Spikes Tenían que hacer pinchos de estos Pero de De metal, vamos Y que quitaran más vida De esa manera Estaría bien tener Metal spikes Bueno, podría poner Pero ya yo creo que para Puedo intentar hacer una cosa Chicos Voy a intentar a ver si Me han doido Acá Vale Esto lo vamos a tapar No era esto Lo que yo quería hacer Esto lo tapamos Y vamos a comer Y a beber Vale Si vamos con lo que estábamos No tiene llena linterna No tengo linterna Vale Justo, eh No Ahí no Vamos a abrir Me los pone en la cara Al final, eh Bueno Más o menos Vamos Así 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 Y esto Así 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 Este No Estoy normal Es Vale Bueno Pues chicos Ya sabe Vamos a esperar un poco más Y cortamos No voy a hacer nada más Así que estoy por cortar ya Lo único Lo único Colocar Lo último que he conseguido Aquí plumas Carne Agua Tampoco Tampoco Solo Solo Es que la meta lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Colocionando junto Hay botellas de agua Esto por aquí Esto así Palos por aquí Esto así Esto aquí Esto aquí Esto así Vale Así 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 mentalista Que no Bueno pues ahora me toca aguantar toda la noche Lo sabéis chicos Aquí tenemos el papel Que aún no servirá para hacer TNT creo Mira Mira Vale Tampoco Tampoco Que aún no Tampoco ¡Vamos! Tiene que estar leando A ver si puedo echar el bug No es suficiente el bug ¡Vamos! Vale chicos, vamos a cortar aquí ya Porque no creo que haga mucho más Nada, solo me queda esperar Como una de estas Y bueno, venga amigos Hasta el próximo vídeo Voy a despedirme arriba En mi cuartito de baño seguro Con el hueso en la mano Agachadito, por si acaso Que los hombres me dan miedo No, es broma, yo los hago así Opa Me voy a cagar Bueno, ya habéis visto Los hago así Y lo mato Así que bueno chicos Y tienen que pensar que esto es una fuente de agua limitada Chicos, quería hacer una pregunta antes de cortar Cuando logre fortificar mi casa y eso Para decorarla Me ejerzo el creativo O sea, pone alguna nevera Vamos, cosas que no puedo poner Crasteando Que no me pueden survivar Alguna nevera, un hábito de cerámica Cosas así Que son decorativas Si me dejáis por favor Ponedlo en los comentarios Y bueno, ya sabéis darle a like Suscribidos Venga amigos Hasta otra Todos Ni siquiera De ahí Vamos Murm Tus Mi To Gracias por ver el video